Música Quiero en mi cantar, indicar a la audiencia Los cabrosos son, nunca morirán Y aquí estamos trabajando con paciencia Y llamando a todos los soneros a la unión Hoy debemos de olvidar las diferencias Hoy debemos de encontrar la solución Porque nuestro son, son, nos pide con urgencia Que a cada canción, con el corazón Que emprendemos nuestra música bonita Nuestro ritmo incomparable del tambor Y una cintura mulata, que regoña Y una carga poderosa de Estadón Unidos todos, todos soleros En un abrazo de compañeros Unidos todos, todos soleros En un abrazo de compañeros Trabajando, soneros Trabajando A los soneros llamando estoy Pa' que la gente del mundo siga gozando Trabajando, soneros Trabajando Con la salsa de la ponceña A cualquiera se le van los pies bailando Trabajando, soneros Trabajando Con paciencia, con ahínco, con esmero Esto te estamos dedicando Trabajando, soneros Trabajando Pero que cumbele, imagina Cumbe, cumbele Entre soneros sigue guapiando Trabajando, soneros Trabajando Ay, dime si te gusta cosita buena Lo que aquí estás escuchando Trabajando, soneros Trabajando Y estos grandes compañeros Que aquí estamos celebrando Trabajando Soneros Trabajando Trabajando con la más bella intención Estos soneros unidos al mundo Trabajando Salsero que baile y que canta salsero Que con mis ansias se levanta Baila, baila, bailador Que te emplea el celular cuando tuve la siempre salta El momento es especial, ocho soneros te cantan Baila, baila, bailador Pero que arranca pa' la pinta y goza con mis saltas Y aprovecha la ocasión, no te me quedes bailador Giovanni Lugo aquí te está invitando Baila, baila, bailador Sabor, sabor, ma poruca en el piano Y con cincuenta y cinco años La conselleta se levanta Baila, baila, bailador Como Luca, Quique, Luca, la sonora Los soneros y el bailador Y como todo el que interpreta el son Es sonero Vamos, Luca, es sonero Baila, 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 baila Baila, 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 bail Gracias por ver el video. 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 Gracias.